¿Qué proyectos relevantes se trataron hoy? Para mí, particularmente, para hablar del proyecto más importante, que creo que el que más difusión tiene que tener, es la creación de una tarjeta magnética para que las personas con discapacidad puedan acceder en forma gratuita al servicio público de transporte. Hay una ley nacional que hoy obliga al cumplimiento de esta medida, sin embargo, acá en Tucumán no se practica de esa forma. Entonces, la idea es realizar acciones junto al municipio, para que, al igual que los estudiantes de primario y secundario que tienen una tarjeta magnética específica, las personas con discapacidad puedan acercarse, presentar toda la documentación necesaria que es requerida a los efectos de adquirir esa tarjeta magnética y poder utilizar el servicio público de transporte, como lo establece la ley nacional. Bueno, los proyectos, para mí es muy importante, un proyecto de mi autoría que viene desde el año 2014, que en la gestión anterior no fue tratado, luego con este Consejo Deliberante se aprobó, finalmente fue vetado y hoy volvemos a insistir, es el VEO, el Banco de Elementos Ortopédicos, sencillamente para reducirlo, se trata de la donación voluntaria que se va a hacer de elementos como bastón blanco, bastón verde, sillas de ruedas, muletas, bastones canadienses, elementos simples, pero que muchas veces las personas de escasos recursos necesitan y no tienen acceso, como también las personas que tienen obras sociales y muchas veces demora. Esto va a ser un círculo virtuoso, solidario, que se alimenta de las donaciones de aquellas personas que ya no necesitan esos elementos y mediante el organismo de aplicación que finalmente delimite el municipio, va a ser donado o prestado para aquellas personas que lo necesiten por un tiempo, luego tendrán que ser devueltos para ser recuperados y poder continuar con ese proceso. Y en el caso de las personas que lo necesiten de manera definitiva, bueno, también se procede a la donación definitiva. Hay varios elementos también, como colchones anti-escaras, creo que es un proyecto maravilloso que venimos insistiendo hace mucho y que finalmente esperamos que el departamento ejecutivo, cuando sea aprobado, lo promulgue. La verdad que es una experiencia distinta en la cual te hace recapacitar mucho y ver una realidad muy dura. Yo celebro realmente esta sesión, la voluntad de la mesa de conducción del presidente Cortaleza de haber realizado una sesión de esta característica. Hace que nosotros tengamos una vivencia distinta y que realmente esos minutos que teníamos los ojos vendados nos demos cuenta de las realidades duras que se viven y te genera otro compromiso, te genera un compromiso. Es decir, si bien uno trabaja en la creación de las ordenanzas, como hoy vamos a tratar, no la dimensiona la importancia hasta que no se da cuenta que necesita alguien que lo acompañe hasta la banca caminando porque tiene los ojos vendados o que le tiene que indicar dónde está el vaso de soda porque no sé dónde está. La verdad que esta realidad genera un compromiso muy importante y, bueno, sinceramente, es una muy linda experiencia.